Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Virgen de la madrugada, dame claridad y tranquilidad. Lucero de la mañana, dame luz y dame calma. Bajando por la montaña, la luna me regaló un lucero en la mañana. La luna me regaló, alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Bajando por la montaña, la luna me regaló un lucero en la mañana. La luna me regaló, alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Alma de la oscuridad, salvia de mi vida. La luna me regaló, alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Montes secos, padre, volcános, madre, y la lota. Y taco tus voces, rosaca y ríos, pano, coto, ay, 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 ay. Luna, chivo, acero en mi corazón, de aguacero. Miradores sobre el cielo miran al cosmos, miran al todo, miran. Frailes con edorados, lanzan en torno a una curandera, una fuerte hoguera. Rompe descalzo, mis pies se queman, ay, 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 vuelan. La luna me regaló, la luna me regaló un lucero en la mañana. La luna me regaló, la luna me regaló, alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Alma de la oscuridad, salvia de mi vida. Amén. еще y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video